Por favor, es algo muy importante, a que no sabe que, quiero que me apoyen en mis televisa mandando un mensaje Con la palabra Ingrid, espacio el 87087, mando mensajes, de una vez los voy a mandar, si, Ingrid, el 87087 No, no, si no es tonto, es, mis espacio Ingrid, el 87087, llama ya No, no, mensaje, mensaje, no llames, apoyenme No ganamos, pero como nos divertimos Si, claro